La directora del DIF estatal Marina Alfaro de Anda y el delegado de la Secretaría de Desarrollo Social en Colima, Carlos Cruz Mendoza, realizaron una visita de seguimiento del programa de atención a jornaleros agrícola Paja en la Escuela para Niños Migrantes Simón Bolívar, ubicada en la localidad de Quesería del municipio de Cuauhtémoc. El delegado de la Sede Sol comentó que gracias al trabajo coordinado con el DIF estatal, actualmente el programa atiende a 2.279 hijas e hijos de jornaleros agrícolas en albergues cañeros y escuelas de los municipios de Armería, Cuauhtémoc y Tecomán, donde el gobierno federal aporta el recurso económico que en este último periodo fue de 2.993.806, mientras que el DIF estatal se encarga de la operatividad. Por su parte, Marina Alfaro de Anda mencionó que a través de las visitas de seguimiento supervisan que cada niña y niño reciban diariamente su desayuno y de manera mensual una dotación alimentaria, que es un complemento para fortalecer la alimentación de la población infantil migrante beneficiada con el programa Paja. La funcionaria estatal señaló que la institución otorga charlas nutricionales, así como medición de peso y talla, lo que les permite observar el avance que tienen los infantes en cuestiones de salud o atender a los niños y niñas que salen con bajo peso o con índices de desnutrición, lo que les permite reforzar la atención para mejorar las condiciones de bienestar. Agregó que Paja contribuye en la reducción de vulnerabilidad y de la exclusión social de la población jornalera agrícola, mediante acciones encaminadas a la protección social en materia de alimentación, educación y los derechos humanos. Archivo Digital